Y tratar de identificar tus objetivos, en lo que eres bueno, tus debilidades, tus miedos y a partir de ahí ir identificando, ¿no? Entonces no sé si ese o nos puedas dar algunos más tips para identificar quiénes somos, hacia dónde vamos. Yo suelo decir siempre que hay que tomarse de vez en cuando un café con uno mismo, ¿no? La gente se toma cafés con amigos, ¿no? O a veces se toma café a solas pero con el celular, que tampoco sirve, ¿no? Uno tiene que aprender a estar solo. Las personas creen que la soledad está mal, pero tener conversión con uno mismo está bien. Sí, de hecho es necesario, ¿no? Por eso decía que sobre el autoconocimiento trabajamos muy poco, ¿no? Hay que de vez en cuando parar, tomarse un café, sacar una hoja o un lapicero y empezar a responder preguntas que no son normalmente preguntas que se nos hacen, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que yo estaría dispuesto a hacer gratis? ¿Qué es aquello que yo haría sin que me paguen solo porque me gusta, no? Este, por ejemplo, preguntarme dónde quiero estar en los próximos tres años o en los próximos cinco años, ¿no? Porque como les dije en la conferencia, si no tengo definido para dónde voy, no tengo determinación. Camino en la vida casi movido por el viento o las circunstancias, ¿no? Al final no buscamos tampoco el cartón, ¿no? Buscamos ser felices, creo. Sí, yo particularmente creo que no hemos venido a esta vida a tener un cartón, ¿no? O sea, se me hace muy poco, muy pobre. O sea, si alguien me dijera, tú has venido al mundo a tener un cartón, me desilusionaría mucho de la vida, ¿no? Yo creo que hemos venido a trascender de diferentes maneras, ¿no? Y por supuesto a tratar de estar en equilibrio, en paz, ser felices. Pero particularmente a mí me gusta pensar que hemos venido para aportar valor a los demás. Desde aquello que se nos da con facilidad, ¿no? Por un lado puede estar el médico que se le da con facilidad hacer una cirugía y ese es su aporte de valor al mundo. Puede estar también el psicólogo que se le da con facilidad escuchar y generar una conexión emocional con las personas. Y ese es su aporte de valor. Pero eso trasciende al cartón, ¿no? Es más que el cartón. Y va desde lo más sencillo, ¿no? Como vimos en el video, ¿no? Hasta lo más sencillo, sacar una sonrisa a alguien. Sí, sí. Y eso... Es amor, porque, bueno, yo particularmente pienso que el amor es no esperar algo a cambio. Es darlo porque lo sientes, por amor. Sí, y además habría que agregar que eso que hemos visto en el video, que es esta persona que trabaja limpiando vidrios y que le nace el hacer algunas cosas para robarle una sonrisa, es arrancarle una sonrisa a niños que están pasando por el trance difícil que es el cáncer. Desde mi punto de vista, solo es posible cuando lo que haces lo disfrutas, ¿no? O sea, no se me ocurre que una persona que limpia vidrios y que está amargado, que está aburrido, que odia lo que hace, pudiera tener ese tipo de iniciativas, ¿no? Uno es compatible, ¿no? Por eso creo yo que es importante hacer algo que a uno le guste, que lo disfruta, porque solo así eres capaz de, al margen de tu trabajo, hacer con eso algo que signifique un mundo mejor para los demás, ¿no? Dejar un impacto. Yo pienso que no solo por los demás, yo creo que todas las personas individualmente buscamos ser felices y nadie puede ser feliz mientras haga las cosas que no le gusta, mientras tenga problemas tan serios que lo haga infeliz. Y cuando uno realmente ama, ama lo que quiere, lo que hace, su profesión, con mucha pasión, al final va a ser feliz. Es difícil, es cuando uno tiene una carrera, no tiene, a veces las parejas pueden casarse y separarse y seguir con otras, pero cuando uno tiene una carrera no puede separarse de su carrera. El médico no va a estar que a los 40 decir, ya no quiero ser médico, o el abogado diga, ya no quiero ser abogado. Es algo que lo busca, que lo hace para el resto de su vida y no puede equivocarse. Desde el principio, decías, ¿qué se puede hacer desde el principio? Tener una muy buena orientación vocacional, muy bien hecha, que los padres permitan a sus hijos hacer lo que realmente a ellos les guste y no imponer carreras que yo soy médico, quiero que mi hijo sea médico. No, que busquen lo que realmente les gusta hacer, porque si les gusta eso, van a ser felices. Y uno tiene que buscar la felicidad y cuando uno es feliz, hace feliz al entorno y hace bien las cosas. Pienso que eso es importante. Sí, claro, es un tema de mentalidad. A veces hay, la mente pobre a veces se manifiesta justamente en la conducta. Pero y al final regresamos a la importancia de conocerte, identificar cuáles son las creencias que te mueven, identificar tus intereses, identificar tus miedos, aprender a generar vínculos de calidad a partir de tu ser cada vez un poquito mejor persona. Que no es una tarea fácil, no vamos a decir que esto es como que dos más dos y cuatro y ya, ¿no? Porque implica compromiso, implica perseverancia, paciencia. Pero son temas delicados, porque para una persona en su vida ha podido pasar diferentes cosas. Para unos puede ser más difícil aceptar ciertas cosas. Aceptarse inclusive, aceptarse, porque traemos una historia de vida y esas cosas nos han marcado. De hecho, yo creo que este tipo de eventos hace mucho bien. Y por lo menos yo tengo la tesis de que la gran diferencia a nivel de educación no se va a lograr solamente con mejor infraestructura o con mayor tecnología. Yo creo que la diferencia está en conectar con la mente y el corazón de las personas para provocarles una mirada diferente de sus vidas y de lo que pueden aportar al mundo. Y un trabajo completo, ¿no? Externo y sobre todo interno. Fernando, mucho gusto. Muchas gracias. Y gracias por la entrevista. Gracias.